La época de oro del sonido en México Vascinación Padre, Don Manuel Perea ¡Aquí va! ¡Uepa! ¿No que no? ¿Cómo dice? Así la goza el huevo Saludando a la colonia Nueva Argentina Ahí en el Zacatito Un saludo muy respetuoso Para el Solitario Y Organización Caballero ¿Cómo dice? Ese bolita es como la cosa Y los pandas de la paz Es Ricky, familia campeona 100% oficinación y sonido cóndor Ya llegó el amigo King Del Peñón de los Baños Para mis hermanos Los Uvas del Carmen Para Lupillo Y todos los amigos De la esquina del Movimiento Saludos al Coco Y al Negro Por Otlapalero ¡Esta cuña de mi tierra! ¡Uepa! Así la gozan Los astros del Carmen Y la familia Romero Desde el baño Desde el baño de Cochina Para todo el mundo Producción En un mar Saludos al amigo Saludos al amigo Tostón Y al amigo Ambrosio De los Vatos Locos Desde la noche Saludos a los Uvas del Carmen De parte del Urco Así la gozan Los hieleros De la PN Y el amigo Eliseo ¡Uepa! Sonido Conquistador Y el amigo Cookies Gozando Se llama La cumbia De mi tierra Colombia Chiquita Producción Ese clarinete Estereofónico Estereofónico Producción Producción Ese clarinete Producción ¡Gracias!